Showbiz es el álbum debut de la banda de rock británica Muse, publicado en 1999 por Mushroom Records y Taste Media en el Reino Unido y por Maverick Records en los Estados Unidos. A principios de los 90, los miembros de Muse, Matthew Bellamy, Chris Westerholm y Dominic Howard tocaban en diferentes bandas mientras estudiaban en la Tainmouth Community School. El guitarrista Matthew Bellamy hizo una exitosa audición para la banda Carnage Mayhem, cuyo batería era Dominic Howard. Más tarde, la banda, con el nombre de Gothic Play, le pidió a Chris Westerholm, baterista de Fixed Penalty, que se uniera a ellos como bajista. Él aceptó y empezó a tomar clases de bajo. En 1994, el grupo, rebautizado como Rocket Baby Dolls, ganó un concurso de bandas locales, rompiendo sus equipos en el proceso. Respecto a esto, Bellamy comentó, Los miembros dejaron sus respectivos trabajos, cambiaron su nombre por Muse, supuestamente inspirado por el profesor de arte de Matthew Bellamy, Samuel Thune, y abandonaron el pueblo de Tainmouth. Con el tiempo, Muse consiguió una legión de fans y dio sus primeros conciertos en Londres y Manchester durante la gira de Scanka Nancy. Poco después, el grupo tuvo una importante reunión con Dennis Smith, el dueño de Summit Studio, quien había visto crecer a los tres chicos, ya que él conocía a sus padres. Dennis Smith y Safta Shafferty, futuro manager de la banda, tenían una compañía de producción y acababan de montar el sello discográfico Taste Media. La reunión dio lugar a sus primeras grabaciones serias y a la publicación del EP Muse el 11 de mayo de 1998. Su segundo EP, Muscle Museum EP, fue publicado el 11 de enero de 1999 y alcanzó el puesto número 3 en la lista de singles indie del Reino Unido, atrayendo la atención del locutor de radio británico Steve Lamack y de la revista New Musical Express. Más tarde, Muse actuó en Woodstock 1999. A pesar del éxito de su segundo EP, las discográficas británicas se mostraron reacias a firmar con Muse. Después de un viaje al festival CMJ de Nueva York, Nancy Walker, directora principal de IR en Columbia Records, llevó a Muse a los Estados Unidos para presentarlos al vicepresidente primero de IR, Tim Devine, así como al productor Rick Rubin de American Recordings. Durante ese viaje, el 24 de diciembre de 1998, Muse firmó un contrato con el sello discográfico americano Maverick Records. A su regreso de América, Taste Media organizó contratos para Muse con varios sellos discográficos en Europa y Australia, permitiéndoles controlar su carrera en distintos países. John Lecky y Paul Reeve fueron contratados para producir el primer álbum de la banda, Showbiz. Aunque Showbiz fue grabado entre 1998 y 1999, incluye canciones compuestas en los años 96 y 97. La banda seleccionó las que consideraban más convencionales y simples para componer el álbum, mientras que el material más experimental fue omitido para ser incluido como caras B en los sencillos de promoción. Algunas de esas canciones aparecieron más tarde en el álbum recopilatorio Jalabalú Soundtrack. La grabación de Showbiz finalizó el 15 de mayo de 1999. El diseño de la portada fue criticado por el biógrafo de Muse, Ben Myers, quien escribió lo que era, simplemente extraña, poco aconsejable, hortera incluso, y recordaba el tipo de obras de arte que bandas evangelistas de rock progresivo de los 80 como Marillion utilizaban, o lo que es peor, los garabatos de un estudiante de arte de nivel avanzado obsesionado con la ciencia ficción, en vez de, el trabajo de una banda emocionante, nueva y claramente moderna. Sonborn es el cuarto sencillo del álbum. Empieza con un riff de piano realmente genial, una buena manera de comenzar un disco. Más adelante, el sonido cambia en el estribillo para convertirse en una canción de rock. Este tema muestra que Muse tiene una habilidad especial para crear atmósferas ricas y épicas. Dominic Howard contó a la revista Q en enero de 2000. Sonborn es una canción que surgió en el estudio hace unos dos años. Recuerdo que Matt jugueteaba con una línea en el piano y luego a la guitarra. Después, el resto de nosotros nos unimos a él. Es una canción que todavía nos encanta tocar en vivo y siempre lo será. Es sobre entrar en un nuevo mundo, mental o físicamente, dándote cuenta de que no es lo que pensabas que iba a ser. Fue escrito en un periodo de cambio para nosotros. Pasamos de pintar y decorar y firmar a volar en primera clase a Los Ángeles. Más el Museum es el tercer sencillo del álbum. El riff debajo le da a la canción una identidad única. Luego aparece un riff de guitarra para los versos y de repente la canción explota con intensidad cuando aparece una guitarra altamente distorsionada. La letra hace referencia a los comienzos de la banda y su lucha por alcanzar el éxito. Matthew Bellamy escribió la canción durante una estancia en las islas griegas. Es por eso que dice que suena como una boda griega. Bellamy explicó el significado de la canción a la revista Encant. Es sobre cómo los diferentes elementos de nuestro ser, el alma, el cuerpo, lo que sea, no permitirán que otro elemento haga lo que quiera hacer. Es sobre el conflicto de no saber muy bien qué es lo que quieres. No sólo en cuanto a las relaciones. También podría relacionarse con la banda. Sobre cómo todavía hay personas que te derribarán aunque ya hayas caído. En otra entrevista Matthew Bellamy explicó la canción. Escribí la canción. No podía decidir si quería hacer música o ir a la universidad o algo así. Así que dejé la banda durante unos cuatro meses cuando tenía 18 años. Y fui y aprendí mucho de la guitarra española y la guitarra griega. Pasé mucho tiempo viajando por Europa y ya sabes, aprendí cosas y escribí esa canción en Grecia. Se trata de... estaba leyendo un libro sobre la cibercultura, ¿sabes? Fue alrededor de la época en que la cibercultura se veía como algo realmente grande y el futuro. Sobre cómo vamos a dejar el cuerpo atrás y los ideales de la mente. Y cómo está reemplazando la religión y todo esto, ¿sabes? Y cómo tratamos de conectarnos entre nosotros a través de internet y esas cosas. Y tratamos de hacer nuestro propio cielo porque ya sabes, la religión en realidad no nos lo trajo. Es más o menos así. Y las canciones sobre cómo las personas realmente no hacen frente a sus emociones internas la mayor parte del tiempo y simplemente siguen con su vida mundana. El título no aparece en la letra. Después de armar la canción, los miembros de Muse tuvieron dificultades para encontrarle un nombre. Así que abrieron el diccionario y tomaron una palabra antes de la palabra Muse y una palabra después. De ahí el nombre de la canción. Muscle Museum. Follip es una estupenda canción de rock que comienza con un riff de guitarra increíble. El estribillo, cantado por Matthew Bellamy en un tono más agudo, es pegadizo. El narrador rompió con su pareja más rápido de lo que se esperaba y ha cometido un grave error al darse cuenta de que ella posiblemente era la indicada. Falling Down es una balada influenciada por la música blues. Según Matthew Bellamy, primero llegaron las palabras en lugar de la música. Además, dijo que la canción era sobre sus años de adolescencia creciendo en un pequeño pueblo aburrido que no tenía nada que ofrecerme. La única vez que el pueblo cobró vida fue durante el verano cuando se convirtió en un lugar de vacaciones para que los londinenses visiten. Cuando terminó el verano se fueron y se llevaron toda la vida con ellos. Me sentí muy atrapado allí. Mis amigos se estaban metiendo en las drogas o en la música, pero me sentí atraído hacia esto último y con el tiempo aprendí a tocar. Eso se convirtió en mi escape. Si no fuera por la banda, probablemente habría recurrido a las drogas. Matthew Bellamy también ha dicho que parte de la canción trata sobre explotar Teen Mouth. En realidad, bueno, 15.000 personas son la población del pueblo de donde venimos. Los pueblos costeros no son buenos lugares para crecer. Son muy buenos lugares donde puedes dejar las puertas abiertas y todo eso, pero tiene un ambiente de pueblo pequeño. Creo que parte de la canción era realmente sobre querer volarlo. Falling Down también describe cómo los 15.000 ciudadanos del pueblo nunca le dieron una oportunidad. a Muse. Cape cuenta con grandes riffs de guitarra, un buen trabajo del bajo y algunos efectos de distorsión hasta terminar con una parte de piano realmente fantástica junto con la guitarra. Según Matthew Bellamy, La idea de Cape vino de esa basura del libro americano. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. He mirado lo de cómo los hombres se meten en una cueva cuando se estresan y creo que eso es probablemente cierto, aunque personalmente tiendo a dejarlo salir. Fue una de las primeras canciones que Muse grabó, apareciendo por primera vez en News EP. Posteriormente fue regrabado y lanzado como sencillo antes de aparecer en Showbiz. Las versiones en News EP y Showbiz difieren. En la presentación de la canción en Marborn ABC Studios en el 2000, Matthew Bellamy dice al comienzo de la presentación que la canción es acerca de un viejo amigo mío. Ya no es un amigo. Showbiz es muy frenética y rápida. Comienza con un ritmo de tambor y el bajo emitiendo tensión y poco a poco adquiere forma hasta explotar con un solo de guitarra demoledor. La voz de Matthew Bellamy, especialmente en el final, es uno de los puntos fuertes de este tema. Según Matthew Bellamy, la canción Showbiz trata de cómo todos tenemos una personalidad interior que ocultamos. Además, se dice que esta canción trata sobre cómo la industria de la música intenta convertir bandas y cantantes en algún tipo de producto para ganar dinero. Pero Matthew Bellamy se niega a ser un producto y deja que la industria de la música decida su lugar en el mundo del espectáculo. Unintended es el quinto sencillo del álbum. Se trata de una balada ejecutada principalmente con una guitarra acústica. Un poco más adelante entran la batería y el bajo y la voz de Matthew Bellamy se vuelve muy aguda. En una entrevista, el cantante explicó También hay algunas canciones de amor involuntarias. La canción que escribí sobre la chica fue escrita en el estudio después de una conversación telefónica con ella. La llamamos Unintended, involuntario, porque salió de la nada. Y no fue a propósito todos estos sentimientos por esta chica. Uno es el primer sencillo del álbum. Es una canción fantástica que tiene varios cambios. Pasa de una melodía lenta apoyada en la guitarra a ser una canción de rock en el estribillo. La letra tiene dos interpretaciones. De alguien que tenía mucho potencial pero al final lo echa todo a perder o de una mujer que estropeó la relación que existía entre ella y el narrador. Sober es una de las mejores canciones del álbum. Hay que destacar el trabajo de los tres miembros, el cual es realmente asombroso. En el estribillo, Matthew Bellamy canta en tono agudo y Christopher Wollsterholm armoniza con él. La letra habla sobre el alcoholismo y además menciona diferentes marcas de whisky como Royal Canadian, Wild Turkey, Arborler y Jameson. Escape comienza lentamente pero luego, de la nada, explota en el primer estribillo para volver a ser lenta hacia el final. La letra trata sobre el divorcio de los padres de Matthew Bellamy. Overview es corta pero bastante intensa en cuanto a la música y el compás la hace bastante única. En cuanto a la letra, la novia del narrador está harta de que él esté fuera todo el tiempo y este último no puede soportarlo más. Hate This and I Love You comienza de manera suave y se vuelve más dura a medida que avanza, hasta terminar con un solo de piano que es realmente agradable. En esta canción, el narrador siente que su novia se está aprovechando de él y hace daño a quienes le rodean, pero afortunadamente para él, siente que se está volviendo más fuerte. Al mismo tiempo expresa su deseo de estar equivocado. Odia esto y te amaré porque quiere estar equivocado, pero también está encontrando fe en sí mismo para liberarse si es necesario. Showbiz fue lanzado en varias partes del mundo a través de diferentes discográficas. Neve en Francia el 7 de septiembre. Motor Music en Alemania, Rusia, Turquía y Ucrania el 20 de septiembre. Maverick Records en los Estados Unidos el 28 de septiembre. Mushroom Records y Taste Media en el Reino Unido. Played Against Sam en Benelux y Avextracks en Japón el 4 de octubre. El álbum tuvo un éxito comercial moderado, alcanzando el puesto 29 en las listas británicas. Showbiz es un buen álbum. Tiene un sonido oscuro y deprimente, pero también muy rockero. Está muy unido musicalmente y es original en muchos aspectos. A pesar de que eran muy jóvenes cuando lanzaron el álbum, el talento del grupo es evidente, pero no se puede evitar tener la sensación de que podría haber sido mejor. Para aquellos que buscan una mezcla de Nirvana y Radiohead, este álbum se ajustará perfectamente a sus necesidades. Para los fans de Muse, es genial usar este álbum como una forma de ver lo lejos que han llegado.